¡Hola, amiguitos! ¡Soy yo, Mickey Mouse! Oigan, ¿quieren entrar a mi casa? ¡Pues adelante! ¡Vamos! ¡Ups! ¡Ah! ¡Ah! ¡Siempre olvido decir esto! Para hacer que aparezca en la casa, tenemos que decir las palabras mágicas correctamente. Porque si no lo hacemos, podría pasar algo raro. Las palabras mágicas son... Miska, Muska, Mickey Mouse. Digan conmigo... Miska, Muska, Mickey Mouse. M-I-C-K-E-Y-A M-O-U-S-Q ¡Ese soy yo! M-I-C-K-E-Y-A M-O-U-S-Q M-O-U-S-Q Vengan ya a disfrutar, es la casa de Mickey Mouse. Presentando a Donut, Daisy, Goofy, Pluto, Minnie, Mickey, aquí. Es la casa de Mickey Mouse, vengan ya a disfrutar. M-I-C-K-E-Y-A, M-O-U-S-E. ¡Hora de ponerse de pie! ¡Para la mouse que marcha! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien, ya todo está bien! Es hora ya de festejar. ¡Qué bien, que todo se resolvió! ¡Qué bien, qué bien, que todo está bien! ¡Hola, amigo! Gracias por venir a meter a unos patos a la playa. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Fue divertido! ¡Fue un gran día! ¡Qué bien, qué bien, ya todo está bien! ¡Es hora ya de festejar! ¡Qué bien, que todo se resolvió! ¡Qué bien, qué bien, que todo está bien! ¡Qué bien, qué bien, ya todo está bien! ¡Nos vamos ya a otro lugar! ¡Adiós! ¡Gracias por visitarnos!